Siete sirenas que cantan Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces, tienen las mismas raíces y ninguna son igual No te rías, canario, no te rías jamás Cada isla tiene su costumbre Tenemos en el escenario la siguiente agrupación que nos viene desde la ciudad de Galdar Es la agrupación Surco y Arado Esta agrupación nació por el año 1990 de San Isidro de Galdar Y en principio se llamaron Amigos de San Isidro Ya en el año 2004 cambian de nombre llamándose Surco y Arado a partir de esa fecha Y pasan a formar parte de la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria Esta agrupación cuenta con una vestimenta Vestimenta tradicional como todas las agrupaciones La ropa de gala de los siglos XVIII, principios del XIX Y ropa de campesino ya de principios del siglo XX La agrupación Surco y Arado ensaya ya no en San Isidro sino en la ciudad de Galdar En una casa de arquitectura tradicional canaria Donde organizan diferentes actos a lo largo del año Es una de las agrupaciones que más trabajan a lo largo del año Ya que cuentan con taller de música, taller de danza y taller de costura Para hacer vestimenta tradicional La agrupación Surco y Arado hace música de las Islas Canarias Pero sobre todo recopilan por la zona de Galdar y la zona noroeste de Gran Canaria Organizan diferentes eventos en su municipio a lo largo del año Como son el baile de piñata en carnavales, baile de taifa o de finao Y también en las fiestas de Santiago Apóstol Organizan el festival folclórico en el mes de julio La agrupación Surco y Arado está bajo la dirección musical de Víctor Batista Que es licenciado en guitarra clásica Y también en la parte de danza por Javier Macario Van a hacer música de la isla de Tenerife Tango de la Florida y Tajaraste Folía y el retrato de la Lola Con ese aplauso recibimos a la agrupación Surco y Arado ¡Gracias! 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 Cuando iba a la mar, a los charcos de cataño, y ahora solía llevar, y tomando el traigo baño. En el baile de la primera, les acaban a bailar, y acaban la noche entera, sin dejarla descansar. Mañana me voy pa' Cuba, y quisiera recordarte, cuando me encuentre en La Habana, ya no podría besarte. Aquí tengo yo un recuerdo, un hielo bien saballero, y el hielo de la barra, y lo viento es el recuerdo. El recuerdo de la lola, siempre lo llevo conmigo, cuando me acuerdo de lola, saco retraso y lo miro. El recuerdo de la lola, siempre lo llevo conmigo, cuando me acuerdo de lola, saco retraso y lo miro. El municipio de Galdar, en el noroeste de la isla. Y nos vemos por este festival, la configuración y el perfil de este festival, interpretando temas de Tenerife. Y hemos empezado con una polca, que es bastante curiosa. Casi siempre las polcas han sido creadas para improvisar, para que la gente tenga sus controversias, para que haya el pique. Pero de vez en cuando, el folclore de Canarias nos da ese tipo de sorpresas. Este apolca, lo que lleva consigo es una historia de tantas y tantas que en Canarias se relatan con respecto a la emigración. Ir y venir de Venezuela, de Cuba, de Argentina, de Uruguay, pues fue una etapa bastante importante en Canarias, que hoy en día se marca muchísimo, sobre todo en nuestro folclore. Lo que sí es verdad que, de todos los estilos que tenemos, el más preciado, quizás, sea el de la folía. A nadie se le esconde que cuando alguien quiere fiesta, pues lo más probable es que los timples entonen pizza. Cuando uno está bastante triste, pues parece ser que la malagueña es el estilo que más se adapta a sacar las penas del alno. Pero la folía tiene esa ambivalencia en donde se pueden cantar cosas bastante tristes, bastante maguas, pero también está justo, justo en la línea, como dirían los luchadores, pisando la cal de otros estados de ánimo. Vamos a interpretar la folía, que nosotros denominamos folías al amigo. ¡Gracias! 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 ¡Nos dios! ¡Gracias! y yo me pongo a temblar. Me dirían que tus ojos llevan la brinda en el mar Por el labrador, por el labrador, que deja en la tierra su esfuerzo y valor. Al Cristo de la Laguna, mis penas le conté yo, ¡ay, mis penas! Mis penas le conté yo, sus labios no se movieron, y sin embargo me habló. Sus labios no se movieron, y sin embargo me habló. Y al grito de la Laguna, mis penas le conté yo, ¡por la libertad! ¡por la libertad! Que me pide al hombre su verdad lograr. Cuando cantó la folía, yo me acuerdo de mi padre, de mi padre. Yo me acuerdo de mi padre, que fue mi mejor amigo. Y que él más quiso a mi madre. Que fue mi mejor amigo, y que él más quiso a mi madre. Cuando cantó la folía, yo me acuerdo de mi padre. Que la guerra trajo a esta tierra mía, sobrando en el viento, obra se foría. ¡Aplausos! 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 Otomate en el cardonal, gracias a la sacra ya no fue jornal. Llegado el invierno, ya no hay que regar, que lluvia y vel en té, buen tiempo me da. Llegado el invierno, ya no hay que regar, que lluvia y vel en té, buen tiempo me da. Llegado el invierno, ya no hay que regar, El frío en la arena comienza a aventar, la vaca del grano, voy a separar. La leche y el cofio, a mí no me faltan, con un frisco queso, el hambre se espanta. Del millo la piña, el grano los palos, espigas y zorrajes son para el ganado. Ese es el tango de la Florida, lo bailan los magos con mucha alegría. Ese es el tango de la Florida, lo bailan los magos con mucha alegría. El frío en la Florida, lo bailan los magos con mucha alegría. El frío en la Florida, lo bailan los agujeres. Surco y arado ¡Hasta siempre!